Quiero pedir un aplauso para todas las mujeres de Florida Y lindas No sé si el aire, el campo Allá me conozco a todos, vea Venga una Venga una Mi amiga, mi amiga de su vida Su vecina, Javiola ¡Vamos! Ay, llévame, si quieres Hazlo como el dolor Hazlo como quieras Por maldad, por amor Pero esta vez Quiero entregar En una forma local Ay, yo Llegame con una condición Harás conmigo Lo que quieras Quiero dar ¡Bien! ¡Bravo! ¿Cómo están, chiquillos? ¡Bien! Me quedé para acá Porque usted pueda Mi figura, mi ojo posible No daría, bueno No me cansé de bailarme Pero, bueno El cariño Viene por dentro Venga, su Venga Mira, mira Sustera Sustera Venga A usted En algún minuto ¿Qué es ahí, mamá? ¡Qué novedad! Alguien Le cantó debajo Un puente Y al oído Así Como deseo Hacer tu amor Para poder vivir así Quiero dar la presión En tu cuerpo Como deseo Ver la luz De una mañana Junto a ti Sentir aliento De tu boca Como deseo Ser aquel Que con la vida Es tu dolor Tú estás bebiendo En tu nariz De una brilla Que eres tú Como deseo Ser tu amor Para poder vivir así En el espacio En tu cuerpo Se me ha girado Un gran dolor Tu gran deseo Escapar Más se le ve Como yo Sustro Porque aunque sea De tu voz De tus figuras De tu andar Primero Te mantengo Como quisiera Ser un dios Para traerte Contra a mí Que si me mueran De alegría Como quisiera A entender Que yo por siempre Te perdí Y para mí Es un sueño Caballito blanco Caballito blanco Llego de aquí Llegándome Pablo ¿Dónde? Yo decir Tengo 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 Tú Tú eres mi amigo Gracias Gracias Señor Ahí le dejo Mi teléfono Oye Me cambié En ropa Y en la florería Seguro Le voy a dar un saludo A la señora Que nos me atendió Muy bien ¿Dónde?